La cobertura de la señal digital va ganando terreno en todo el país. Ocho provincias cubanas visualizan los canales de televisión con mayor calidad. El lanzamiento oficial en el territorio granmense estuvo a cargo del ministro de las comunicaciones, Maymir Mesa. Y forma parte de los esfuerzos del ministerio de llevar la televisión digital a todos los lugares. Pero podríamos decir que una especialización de esa televisión digital es la televisión de alta definición. Que como ustedes van a ver ahí en la cobertura de campo, hay diferencias sustanciales en ver una televisión en norma estándar y verlo en alta definición. Nosotros tenemos el servicio estándar de televisión digital por el canal 38. Ahora por el canal 40 lo que se incrementa es los canales que salen en la cartelera que no se podían ver en Bayama. Sale el HD1 que es por donde sale el canal Caribe. Ese tiene la apertura de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche con el noticiero de Televisión Nacional. Y de ahí a continuación que termina el noticiero, comienza a radiar la señal de Canal Caribe. Y el HD2, el otro canal experimental que trabaja los viernes, sábado y domingo, es que sale a radiar a partir del mediodía. La instalación de la nueva técnica forma parte de un proyecto de homologación de tecnologías de transmisiones de alta definición para su introducción futura en el país como parte de los programas de desarrollo. La empresa Radio Cuba ha puesto todo su empeño en mejorar la calidad de la señal televisiva que los cubanos reciben en sus hogares. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.